¡Ey! ¿Qué pasa loco? Esto es que en un nuevo vídeo, como veis, estamos en Baldur's Gate 3 y estamos... Bueno, realmente yo estoy grabando de seguido el vídeo anterior, pero bueno, y voy a utilizar esto, que me he enterado que si hago un descanso corto, pues me curo de golpe, no tengo que estar ahí... pues eso, curándome mal. Aquí un esqueleto, aunque a lo mejor debería de descansar en el campamento, porque todavía... Bueno, yo creo que aguantamos un poco, ¿no? No, no aguantamos nada. Con él sí, pero el resto estamos un poquito para el arrastre. Así que estoy pensando en... es que voy mucho al campamento, ¿no? No sé, soy un poco miedica. ¿Y estos? Vamos a hablar con estos, a ver qué pasa. Aquí hay una Tiefling que podría... es que claro, podría hablar con... ¡Ay, mierda! Ya no he dicho nada. Se la están comiendo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! ¿Quién me manda a venir aquí, de verdad? ¡Qué marca de la absoluta! Te ofrezco algo mejor, soy una de las discípules elegidas por la absoluta. Eres bastante elocuente para ser un ogro, no por total marca. Vamos a intentar engañarle. Aunque no sé si yo sí voy a poder. Tenía que haber usado... Bueno, vale, me callo. No food. Vaya, un ogro con piquito de oro. Vámonos. No quiero saber nada. Pues no. Ya está. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡No! Vení pa' acá, anda. ¡Qué miedo! Sí, vamos a hacer eso. Vamos a ir al campamento antes de avanzar porque estoy viendo que... Voy a meterme en otro combate o algo y no voy a poder. También... A ver si me deja. Aquí hay más cosas. Aquí hay otro camino. Aquí hay un pozo. Un pozo para el agua, ¿no? Aquí hay otra salida. Por aquí a lo mejor podemos ir a... ¿Dónde está la mujer? ¿No? ¿O esto es la entrada? Esto es la entrada, Vita. Sí, ¿no? Sí. Madre mía. Me estoy perdiendo muchísimo. No, ¿por qué hemos entrado por aquí? Supongo que hay como varias entradas. Yo qué sé. Vamos al campamento que me estoy rayando. Además necesitamos recuperar como los puntos de habilidad. ¿No tenía yo una habilidad para recuperar los puntos de habilidad? No me acuerdo, ¿eh? Me suena que sí. Pero bueno, amo a mimir a finalizar el día. Sí. No sé si alguna vez se me gastarán los suministros. Espero que no. Voy a mirar a ver si alguien quiere hablar conmigo. No parece, ¿no? Si es que no hemos avanzado nada en la historia. Y este no querrá nada. Así que me refiero a Gaila, a lo de los artefactos mágicos. Pues nada, vamos a dormir. Descanso completo. Podría hacer un parcial también. Uy. ¿Qué hace? Ay, pobre. No sé cómo lo vi venir. Si hasta encontramos ese jabalía que usaste como aperitivo. ¿Cuánto hace la última vez que mataste? Unos días, unas horas. Sí, hombre. No. ¿Cómo voy a matarle a Astarion? Podría, pero no lo voy a hacer. Voy a preguntarle que cuánto hace que no come. Nunca he matado a nadie. Bueno, no la comida. Me cuido a animales, a los huesos, a los huesos, a los cobaltos, a lo que pueda obtener. Pero no es suficiente. No si tengo que luchar. Me siento tan... fuerte. Si solo tuviera un poco de sangre, podría pensar más, luchar mejor. Por favor. Pero si le doy mi sangre... ¿Por qué no me lo habías dicho antes? Me da igual la sangre que necesite. No pienso dejarte beber la mía. Vamos a decirle por qué no lo han dicho antes. No, si yo confío con... Pero vamos. Te creo de verdad. Has intentado darme un mordisco. ¿Cómo voy a afiarme de ti? ¿En qué sentido, Staryon? Vale, pero una gota más de lo estrictamente necesario. Muy bien, pero como te pases, te atrapas en el corazón con una estaca. Venga, vale. Es que no sé. Y si me transforma en vampira, ¿qué hago? Verás tú. La voy a liar. Sí, demasiado buena. Ay, qué mal rollo. Vamos a apartarle ya. ¿Le puedo matar? No. Pero es que no tengo fuerza casi, ¿no? Resuación. Ya está. Por uno. Por uno. Y va a seguir. Me va a matar. Ya verás. Volver a tirar. Que no me puedo morir de esta manera tan tonta ahora mismo. Ahora. Ya, hijo. Dios, vaya boquete me ha dejado. De acuerdo. Eso. Eso fue increíble. Mi mente es finalmente clara. Me siento fuerte. Me siento... Feliz. Sigue estando de teluchar. Ha bajado la guardia. Dios. Pero ¿por qué me estoy intentando en matarle? Es que, a ver, no me cae mal. Pero no nos llevamos bien. Cuando ponen que le agrada o no le agrada las cosas. Eso ahí me lo está demostrando que no le caigo bien. Pero bueno. Eso no ha estado bien. Pero, chico, te has pasado tres pueblos. Me has dejado con la tensión. Vamos. Eso espero. Tengo ganas de verte pelear. Vete de mi cantamiento ahora mismo. Como vuelvas a intentarlo, te parto en dos. Es que no quiero. No quiero que me muerda más veces. No quiero que me muerda más veces. No hay nada más veces. No hay nada más veces. Ahora, si te lo excusas, te invigorabas, pero necesito algo más lleno. Pero... Esto es un heredito, ¿sabes? No lo olvides. Se ve a que se desbloquea hacia la floresta. Forte, más fuerte, más confidente. Prado para luchar. Ay, madre mía. Anda, mira. He desbloqueado cosas. Eso, duerme bien. Que ya te has echado un festín. Que vamos. Ahora me van a echar la bronca. Los demás, mira. Todos quieren hablar. Bueno, solamente Astarion y el perrito. ¡Ay, el perrito! Que está aquí. Ya ha venido. Pensaba que no iba a venir. A ver, de nada, ¿eh? Me ha convertido en vampiro. Si bien, solo un poco... Solo estoy un poco groggy. Me duele el cuello. ¿Tú qué crees? Me encuentro fatal. Casi mejor no lo volvamos a hacer, ¿vale? Estoy un poco groggy. Por eso puedes soportar la luz del sol. Porque no eres un vampiro de verdad. ¿Alguna otra molestia que deba conocer? Qué pena, creía que sería más pureroso. No. Es un diurno. Está coqueteando conmigo. Y aunque sé de veras, será cosa del parásito azotamente. Si puedo ayudarte en algo, no dudes en decírmelo. Estamos en esto juntos. Pues no tardé mucho en descubrir qué punto está. No quiero más sorpresas. Voy a preguntarle esto. Ya te digo. Ya basta, lo necesitamos, nos guste o no. Confío en él, no nos ha dado daño. La verdad es que sí. Se me va a recuperar todo, sí. Quiero hablar con el perrito. Hola, perrito. Espera, no tengo el... Voy a ponerme esto para hablar bien con él. Porque no quiero que se ofenda. Uy, tengo algo. Ahora lo miro. Lamento lo que le ocurre a tu amo. Acariciarlo. A ver, no tenemos tanta confianza todavía como para acariciarlo. A lo mejor sale corriendo. Así que vamos a preguntarle. ¿Qué tiene aquí? ¡Qué mono! Acariciarlo. ¡Ay! Pero qué mono. Qué majo es, por Dios. Marcharte. ¡Hala, ya está! Uy, ¿por qué salto? Si salto de alegría, ¿no? Del perrito. Y no le puedo dar otros cuidados como, yo qué sé, sacarle a pasear o algo así, no sé. A ver, él se pasea el solo ya, pero... Es que es un perrito. Bueno, vámonos ya. Ya hemos descansado, ya tenemos fuerza. Vamos a continuar en la ciudad esta o en el pueblucho. Voy a intentar investigar todo lo que pueda. Espero no dejarme nada. Pero no tengo ni idea de cómo puedo ir a por esta y a por esto. Es que está todo esto negro. Y es que parece que es por aquí. Pero no lo es. Y aquí como que... Es que lo mismo también podía haber sido por aquí, pero no... No sé. Ya veremos. Que me agobio muchas veces por nada. Mira, estos son marcas, ¿no? Y cosas. Vale, vamos para adelante. Mira que hay un cofre. Oye, qué maravilla la habilidad de este, ¿eh? De poder abrir todas estas cosas. No pone que sea robar. Así que vamos a hacerlo igualmente. ¿La he liado? No, no la he liado. Si está ahí es para... Por algo. ¡Oh! Yermo de la impulsividad. Al principio del combate, el portador obtiene inercia durante tres minutos. Que él puede absorber la magia de este objeto. Vale. Pues se lo guardo. Ah, nos puede servir. Pero yo qué sé. Él no necesita más ahora mismo. Ya tendremos oportunidad de tener cascos mejores. Yo qué sé. Este pozo lo podemos investigar también. Pero lo voy a dejar para... No para el final, pero quiero primero mirar a esto. Mira, esto es campamento también. Y esto son cosas varias. ¿Qué es esto que tengo aquí? Sin sangre. Tiene un pequeño mareo. Todas las tiradas de ataque... Ah, vale. Una penalización, lógicamente. ¿Este le he matado yo? Pues es posible, Vita. Mira, esto se lo voy a dar... Corazón sombrío para no tener tanto peso yo. A ver, aquí, ¿qué hay? Están gritando por aquí. Ahora vamos a ver qué pasa. Oh, mira, lo primero... Vamos a mirar qué hay aquí... Porque si no voy a avanzar mucho... Y es por aquí, además. Así que, a ver... Anda, mira, cinemática. Lanzar una moneda al pozo. Vamos a lanzarla, a ver... O sea que es profundo de narices y no suena a agua. Vamos a sumarnos. Uf. Bueno, bueno. Por los pelos, pero... Pues vamos a bajar. No nos queda otra. Uy. ¿Qué dice Gil, Laura? Mira, lo malo de la pantalla de carga es eso. Que no puedes ver lo que dicen. Uy. Ay, madre. Me da que va a haber arañas aquí. Porque esto... Me ha hecho todo el spoiler. Mira, que hay unas cosas... A lo mejor ella... Le viene bien. A ver. Y esto lo puedo quemar y... Sí puedo. A lo mejor puedo recoger... Algo. Restos de animal. Nada. ¿Y a ti cuánto se te...? No se me va a quitar esto nunca. Oh. ¿Y esto? ¿Qué son? ¿Etrecarp? Ni idea. Ostras, pero tiene un montón de vida, ¿no? Voy a probar esto. Por cierto, que no lo he probado hasta ahora. Ahí. Y me voy a transformar... Mira, voy a probar la araña. Bueno, la araña, perdón. No sé por qué he dicho la araña. A ver, aquí son débiles estas cosas, por cierto. Vale, no tienen como nada. Me voy a... Bueno, siempre hago lo mismo. Anda, mira. Me han dado esta habilidad. Mordisco vampírico. Curación. Oh, bueno. Vale, mola. Uy. ¿Qué ha pasado? Ah, que están como a tomar por saco. Jolín, pues no veas si son bichos, ¿no? Vaya música más épica, por cierto. Ah, mira. Me sale como una especie de acompañante esto. Y no puedo hablar con las arañas siendo una araña yo. Tendría sentido, ¿eh? Ala, pero que son un montón. A lo mejor debería de salir de aquí. Como que creo que me he metido donde no debía. A ver, vamos a intentar matar a... Alguno. Pero es que esto es demasiado, ¿no? Demasiado fuerte. Buah, y encima hago pifia. Increíble. Ah, mira. Uh, hace bastante daño esto. La bola esta me ha gustado. ¿Y esto qué es? Telarañas. Pulsan a esa telaraña inflamable. Toma. Bueno, a ver. A lo mejor podrían haber dado a esto. Pero ya nada. Ah, mira. Como es inflamable y tengo esto, se reproduce el fuego. Oye, pues eso es muy bueno saberlo, ¿eh? ¿Puedo morderte a este? No, porque me cuesta un movimiento y no tengo. Pues esto. Vamos a mirar qué tiene. Vale, no puedo. A ver, que vengan todos. Porque yo no voy a ir hasta ahí. A ver qué hay. Vamos a bichear un poco. Aquí hay agua. O sea, que nada. Uy. Vale, vienen para acá. Creo que me van a reventar un poquito. No sé por qué. Es que creo que esto es como más para niveles más altos, ¿no? Bueno, se puede venar, ¿no? El nivel. Nivel 3. Pues yo sí nivel... ¿Qué nivel soy también? Nivel 3. ¿Son de mi nivel? Jolín, pues. No parece. A ver, con esto voy a... No puedo atacarlo, ¿no? Ah, sí, sí puedo. Pues toma. Y contigo te voy a envenenar. Ah, no puedo llegar al destino. ¿Por qué? Ah, porque tengo esto. Pero esto sí que puedo. Bueno, ahora sí que ha hecho daño. Y tú... Pues te voy a congelar. Que además glacios hace bastante daño, ¿no? Genial. A ver, contigo voy a recoger todo esto. Vale, por aquí no puedo ir, por abajo, porque es como todo agua. Y a ti no voy a ir porque está todo esto de fuego y prefiero que vengas tú. Y así te quemas. Así que lo que voy a hacer es tirarte una de estas de trueno. Que no sé por qué uso siempre esa. Me gusta. Pues da fallo. A ver que venga para que se queme los pies. O no. En verdad la guía de este juego es súper lista, ¿eh? Porque esquiva todo. A ver, ¿y al de arriba le puedo pegar? No llego ni de coña, ¿no? Uy, le he vuelto a dar a... Es que tengo una manía de darle a la barra espaciadora para desplazar el mapa. Eso es culpa del 3D, ¿eh? No puedo darle. Pues voy a curarme. Que va haciendo falta. Y... Mira, con esto sí que le voy a llevar para allá. Porque al final el fuego con fuego no creo que pase nada. A la toma. Y tú... Así lo propagas más. Y ahora le voy a dar más fuego. Porque parece que le hace daño el fuego, ¿no? Qué buena técnica esto. Y voy a intentar darle a ese porque me está tocando un poco las narices. Que está ahí arriba. Ay, pobrecito mío. Ahí. Están de ventaja, pero bueno. Algo es, ¿no? No le ha hecho nada. Pues muy bien. Quiero curarte. A ti y a Starion también. A ver. No puedo curar a Starion. Vaya por Dios. Y con esto... Le voy a dar... No sé qué hace esto. A ver. Rasgo pasivo ativable. Ah, bueno, vale. Para hacer más daño por fuego es. Y a ti no te puedo alcanzar. ¡Hala! Puedo atacar así. Qué bueno. No lo sabía. Directamente pulsando al personaje que quiera atacar. Pues mira. Ah, vale. Un obstáculo. ¿Y si me echo para atrás? ¿Podría? Sí, podría. Pero le hago muy poquito daño. Es que encima está ahí y no baja la desgraciada. ¿Cómo? Ah, bueno. Ha bajado, ¿no? Mejor. Me ha hecho caso. A ver. Espera un momento porque creo que está resistente algo. Al veneno solo. Pues gracias. Y tú... Pues Ignis. Vale. Falla mucho. Ignis. Contigo voy a seguir dando a este. Está a punto de morirse. Lo mismo ya en cuanto... Esto falla. Pues toma. ¡Hala! Vaya... Yo ya me acabo de meter. Mira, puedo... Mido de... No debería, ¿no? Contigo... Voy a darle a este. No hace mucho, pero algo es. Mira, este ya se muere. Ay, la... Esta ya se ha ido. De invocación. Pues me ha gustado. Esta habilidad mola. Ala, ya está. ¡Holín! Madre mía. Vaya tela. Voy a guardar un momento la partida. Sí mucho de guardar partida cada dos por tres, pero es que me da cosita. Y este pobre. Vale. Vamos a recoger todo lo que tienen. Porque seguro que me sirve para hacer pociones. Aquí hay las pociones. ¿Esto qué es? Oro. Pues para mí también. Y ahora me gustaría, aparte de recoger el oro, echar un vistacito por aquí. Aquí hay una mochila vieja. ¿Y por aquí qué hay? Aquí hay muchas cosas también. Pues vamos para acá, ¿no? Porque parece que por aquí no hay tanta cosa. Aquí hay una mochila. Eso es que hay gente que ha muerto aquí. Y aquí hay cosas también. Hay muchas antorchas. No he probado a encender ninguna antorcha. ¿El nebracero puede hacer algo, por cierto? Oh. Bueno, encenderlo. Botellas. Vísceras. A lo mejor puedo recoger algo de aquí. No. Pero esto sí. El incienso lo estoy recogiendo para venderlo. Mira, un cofre. ¡Hala! Un montón de pergaminos. Diagrama de ritual. Un diagrama adornado parece dibujado en este pergamino. Como si fuese en algún tipo de ritual. En la parte inferior, las figuras de una araña. Un elfo están grabando. Ah, esto es lo mismo, ¿no? Hay una única palabra debajo. Transcendencia. Es como lo que hemos visto del goblin. Mira. Botas de paso de araña. Inmuna a quedar enredado. Tu velocidad de movimiento no se ve afectada por las superficies cubiertas. Oh, mira, qué bien. Pues, ¿sabes qué os digo? Que me la voy a poner. Porque tengo estas que son un poco guarrindongas. Y mejor unas que sean así más chulas, ¿no? Luego aquí hay más cosas. Madre mía, ¿se me va a quitar esto algún día? Ah, inspeccionar. No puedo, creo. Pues, tendré que meterme sangre en vena o algo así. Porque si voy a estar todo el juego así. A lo mejor cuando descanse se me quita ya. Mira que había un bicho de estos. A ver, por aquí hay una mochila. Se ve que aquí ha venido mucha gente. Y se han quedado... Moñecos todos. Y por aquí arriba también se puede ir. Madre mía. Bueno, de momento vamos a avanzar un poquito. ¿Podría ir en sigilo? Sí. ¿Lo voy a hacer? Pues debería. Fuego de alquimia. Todo, todo para mí. Ala, y por aquí también hay más. A ver si va a ser por aquí por donde podemos ir a... A por la otra señora. No sé si me voy a caer yendo por aquí. Se han enredado todos los pobres. Uh, qué mala pinta tiene esto. Aquí no hay nada, parece. Pero qué os pasa, madre mía. Y esto es como un muro simplemente, ¿no? ¿Y para qué vengo aquí? Uy, aldea marchita. ¿Y cómo lo derribo? ¿Con esto? Desventaja. ¿Y con ella puedo? Sí, con esto. Algo así, ¿no? Uh. A ver, vamos a curarnos de esta manera. Folle de herrero. Ah, esto. Aldea marchita. ¿Dónde habré acabado yo? Mira, está aquí. ¿No? La... La carlat. A lo mejor podemos atravesar de esta manera. Pero lo mismo me estoy yendo como muy lejos, ¿no? No sé. No pasa nada. Lo bueno es que en la aldea está hay un... Anda, mira, pico de guerra. Pues mira, para mí. Lo bueno es que hay un teleport en la aldea esta. Y si me pierdo, pues puedo salir, supongo. Hay un montón de tenazas aquí. Pero es que no sé si vale para algo. ¿Y aquí hay una espada corta? Lo que sí me gustaría es encontrar un vendedor. Podemos volver a la alboleda, de hecho. Para eso. Oh, una escalera. ¡Arriba! ¡Qué susto! Es que ha hecho un fallo de... ¿Y esto? Unos planos. Y ya no puedo subir al cofre ese. Bueno, a lo mejor saltando sí. Demasiado alto, ¿no? Y si pillo... Recoger. Sé que va a pesar mucho. Pero a lo mejor si hago esto... Y lo suelto aquí. Igual que he hecho con los barriles, pero con esto. A lo mejor me puedo subir encima. Subirse. Y si puedo llegar. No, está demasiado alto, ¿no? Pues nada. No tengo nada para mejorar salto. Puede ser que sí, ¿eh? Me suena... Mira, sí. Aquí. Potencial salto. Pues me lo voy a cambiar. Por esto, por ejemplo. Ay, Dios mío. Las que lío, ¿eh? Y... Me lo voy a poner. Y saltando. Y aquí hay un montón de cosas. Que no me va a servir nada para nada. Pero bueno. El bastón este. Uy, y el otro que era un tridente. Sí, mola. Para hacerte a un personaje tipo poseído o algo así. Anda, si esta podía subir. No abre. Pues tú... Amiguito. Lo vas a abrir. Si puedes. Si no, no te obligo, ¿eh? Ah, vale. Desde ahí puedes. Y tú lo vas a terminar de abrir. ¿Cómo que no está al alcance? Cago en... A subir otra vez. Julín, pues sí que salta esto, ¿no? ¡Hala! Espada forjada en acero. Esto para... Para esta mujer, ¿no? Para corazón sombrío le puede valer. No tengo ni idea, ¿eh? Hierro infernal. Buenas cosas. Se estoy encontrando aquí. Vale, pues vamos a saltar para abajo otra vez. Y... Hay cucharas. Aquí hay un coso. Nada importante. Pues vamos para allá, ¿no? A ver qué hay. En la aldea marchita, esta. Aquí hay una caja de madera. Otra caja de madera. Y a ver si hay potis. Por algún casual. Anda, mira, ¿no? Pero hay cosas de desactivar el arma y todo eso. Bueno, son herramientas de ladrón, me parece. Vamos para arriba. A saber dónde aparecemos ahora, ¿eh? También lo digo. ¿Esto qué es? Qué asco. Son huevos podridos. Mira, ya estoy cargado otra vez. En cuanto he cogido el martillo, me lo voy a venir. Pues toma, a ti que tienes poca cosa, Starion. Toma todo esto para que lo vendas. Eh... Dios. Oh, no. No puedo. Y si hacemos un descanso corto de estos, tampoco podemos. Pues acabo de gastar un descanso corto. Pero tenemos a Starion que podemos forzar la esta. Madre mía. Sí que tiene bonificadores. Pero luego te sale muy poco. Y está feliz, además. ¿Ves? Es que no lo entiendo. Me sale pifia todo el rato con él. Vamos a intentarlo otra vez. Oye, por favor. A ver, yo creo que sí, ¿no? Sí. Jolín, con todas las cosas que tenemos aquí. Vale, perfecto. Pues vámonos. A lo mejor me matan al salir, pero yo qué sé. Por intentarlo... A lo mejor tenía que haber guardado antes de salir. Pero no pasa nada. Ya veremos dónde nos metemos. ¡Anda, mira! Pues estamos... Estamos en la misma aldea, ¿no? Creo que sí. Que no sabía que se llamaba aldea Marchita también. Nada, pues no ha sido gran cosa tampoco. El pozo este. A ver, era más grande. Supongo que podremos explorarlo más adelante. Ahora me gustaría ir aquí a ver qué está pasando, porque hay un ajetreo de la leche. Voy a pillar primero esto. Rescata al gnomo. ¿Qué gnomo? A ver, vamos. A ver, qué está pasando aquí. ¡Pobrecito! ¡Pero por qué le están ahí! A ver, me ha hecho gracia por el concepto. Pues sí, la verdad, pero... ¿Qué rayos estáis haciendo? Pero qué salvajes. Le voy a reventar a este, ¿eh? ¿Por qué estáis haciendo...? Corrijo. ¿Por qué estáis haciendo esto? No voy a entrometerme, solo quiero pasar. Reconozco que parece divertido. ¿Puedo quedarme a mirar un rato? Se acabó la diversión. Liberada al gnomo de inmediato. Pues sí, es que no ha hecho nada. Tanto hacéis falta contra un solo gnomo de las profundidades, deberíais buscaros un objetivo más digno, totalmente. Voy a añadir bonificador de este. ¡Olé! Ahora tengo que tener mucho cuidado con esto, porque lo mismo... Me quedo ahí. Voy a intentar sacarle. Vale, no sé cómo puedo. A lo mejor... Es que si sirviesen para algo las cuerdas, a lo mejor podría hacer algo. ¡Ay, una oveja! ¿La puedo curar? No, no puedo. Es que está solamente herida, no está muerta. Bueno, pues nada. Parece que sí que está muerta. A ver, vamos a intentar... Vale, se puede pasar por aquí. Mi idea es parar el molino. O también lo que puedo hacer es subir... A ver, palanca de soltar freno. Soltar freno. Pues creo que no he podido rescatar al gnomo. Bueno, aún así voy a subir. Jolín, es que creo que lo he hecho más rápido. Qué fail, ¿no? Pobre hombre. Ha salido volando. Bueno, pues nada. Voy a recoger todo esto. ¿Y qué le vamos a hacer? No podemos salvar a todo el mundo. Oye, que... No sé, me ha dado pena. No tenía culpa ese señor. De nada. Le tenían ahí... Apresado al pobre. A ver, ¿dónde podemos ir? Agujero misterioso. Venga, vamos a meternos en un agujero. ¿Por qué no? Ya que estamos... A ver, un momento. Necesito un poquito de por favor. De liberarme de carga. Ya está. ¿Todavía tengo carga? Jolín. Pues botes y todo esto. Libros, toma. Lea Starion. Uy, espera, espera, espera. A ver, vamos a abrir otra vez el mapa. Anda, mira, puedo hacer... A lo mejor podemos hacer así. Ahora que lo pienso. Mira, aquí hay otras... Unas puertas. Y luego aquí también hay cosas. Pero aquí hemos explorado. Es como bajar otra vez. Vamos a ver qué hay aquí. Abrir la puerta. Hola, ¿hay alguien ahí? No sé si quiero saber lo que está pasando ahí. Vale, me marcho. No quiero saber lo que está pasando ahí. Mira, aquí hay una fogata. Con cosas. Que a lo mejor nos sirven también para el campamento. Seta podrida. Jolín, todo podrido. Pero a esta gente, ¿qué le pasa? A lo mejor es que los goblins solo comen podrido. Puede ser. Mira, una artemisa. Y no hay plantitas. Mira, aquí hay un puente. Podemos intentar saltar también al otro lado. Y aquí abajo hay como un camino también. Uy, está aguardando la partida. Algo va a pasar. Es que me dan ganas de saltar aquí, ¿eh? Porque creo que a lo mejor si voy por aquí sí que puedo llegar hasta esta. O no, nunca se sabe. Pero si pulso abajo no puedo. Y si salto directamente. No tenemos caída de pluma con nadie. Uy. Conversación. ¿Y este quién es? Eso parece. ¿Pero este quién es? Es un poeta. Un compañero puede ser, ¿no? Un placer, soy Ivina. ¿Con quién hablo? ¿Soy el ratón? ¿Con el ratón o con el gato? Bonitas palabras. Si quieres amenazarme, no te andes con sutilezas. Aprovecha que contienes piernas para marcharte. Voy a presentarme, no sé. De momento parece majo. Ah, así de gratis. Y ni me preguntan si quiero ir o no. ¿Dónde me habrá llevado este hombre? A lo mejor al otro lado del puente. Pero supongo que ahí puedo ir saltando simplemente. Anda. ¿Y esto? Bonita decoración. ¿Puedes especificar un poco más? Uy, qué mal rollo me está dando esto. Enjoy your supper. After all, it might just be your last. ¿Por qué dices eso? Estoy empezando a cansarme de estos jueguecitos. ¿Vamos a llegar a alguna parte con todo este teatrillo? Puedo comer, pero no me atrevería a comer nada de aquí. Call it a... Ninth Sense. Hecho bien en desconfiar, creo. Es un Tiflin, ¿no? La cara. ¿Qué es mejor que un demonio que no sabes? Un demonio que lo haces. ¿Pero yo conozco a este? Saca tu arma. ¿Qué te hace pensar que necesito que me salven? ¿Por qué ibas a ayudarme? No me importa qué eres. Me importa quién eres. ¿Qué quieres? Tal cual. Aquí encima me quiere quitar el alma. Una pregunta retórica, por supuesto. Pero déjame venturar una respuesta. Es worth very little. With a tadpole in your head. One skull. Two tenents. And no solution in sight. I could fix it all. Like that. No sé si es buena idea. Haría lo que fuera por liberarme de ranacuajo. Me lo tengo que pensar. ¿De verdad crees que pactaría con un diablo? Qué locura. Si no lo soluciona, morirás en mis manos. Me lo tengo que pensar. Es que yo no haría un pacto con un diablo. Pero es que de repente, si no nos queda otra opción... Pues, a ver... Tampoco lo haría. No tiene por qué, señor. O sea, que a lo mejor si hago las cosas mal... Viene, ¿no? Digamos que acepto el trato. ¿Cómo voy a encontrarte? Al final seré yo que me ría. Llévame de vuelta. Después no quiero verte nunca más. Te arrancaré esa lengua tan fanfarrona. Vamos a preguntarle esto, por si acaso. Buenño. Ahora que me estaba dando curiosidad... La casa esa... Pues nada. Estamos aquí otra vez. Voy a guardar la partida. Váyase. Y además... Bueno, se ha guardado ahí, pero da igual. Que no quiero volver a tener la conversación otra vez. A ver, podemos hacer dos cosas. Es que aquí tengo como muchísimas cosas y no me las quiero dejar. Y luego está aquí lo de Hal Sin, que es para allá. Entonces, lo que podemos hacer... O intentar hacer más bien... ¡Oi va! ¿Qué pasa? Ah, mira. No sé quién la ha visto, pero muchas gracias. Vamos a mirar esto. Es el bosque eso, lo que hay ahí. Y no creo que por aquí pueda ir. No tienen pinta de eso, pero... No, porque aquí llega hasta aquí y no... No va más para allá. Así que no tiene sentido saltar ahí. Vale. Cositas varias. Y vamos a saltar. Porque ya se me ha pasado el... ¡Ah, no! Mira, sí que puedo bajar por aquí. Pero lo primero... Vamos a saltar aquí. Camino elevado. También puede ir como para aquí el mago. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Están absorbiendo al espíritu de Gale. ¿Tienes de ventaja? Espera, espera. Toma. A ver si se me va a morir. Tienes un extraño concepto de los halagos. Cenar con un diablo me ha dejado mal sabor de boca. Entonces, está familiarizado con los seres de Amólico. Vamos a apuntarle esto. Ah, bueno, es valido entonces también. Lo único que digo son conjeturas. ¿Qué es lo que persigue ese diablo con tanto a Énico? Te recuerdo que cuando pactas con diablo siempre lleva la de perder. Tal cual. Seguramente. ¿Cuál crees que puede ser la ambición de Rafael? ¿Y cómo propones que derrotemos a un diablo en su propio juego? En eso tienes razón. Pues sí. Ya, pero... No. 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 Opino lo mismo Mejor esperar, pero a ver ¿Qué necesito? ¿Puedo a lo mejor Añadir A ver, ah, consumir Vale, ya está Se lo voy a dar, no sé si darle el yelmo este O otra cosa que sea un poquito peor Creo que solamente tengo esto para darle Bueno, que no quiero que Se muera Consumir Ya está, ¿no? Minus mal Me alegro de que te encuentre mejor Tu problema parece un poco desagradable Por decir algo Como que no eres tú el monstruo Como que no eres tú el monstruo, por cierto Esto me da cuenta que es para cambiar de personaje Así que me voy a poner conmigo Quizá ahora me explicas el sentido de todo esto Tu gratitud no me devuelve lo que pedí Lo que perdí, perdón Dime, ¿qué vas a hacer para compensármelo? No hay nada que agradecer No hay nada que agradecer, me alegro haber podido ayudar Ese problema tuyo Ese problema tuyo es carísimo Totalmente Pero bueno, si es para ayudar tampoco pasa nada Espero que no nos acabemos arrepintiendo de perder el artefacto Podría habernos sido útil Para que lo sepas Esta es la última vez que me desprendo de un objeto tan varioso Nada Bueno, ya está Qué pelota que eres, hijo Vamos a recoger más cositas por aquí Y lo que voy a intentar es ir hacia aquí Porque es donde está toda la misión Uy, una hiena Podemos hablar con las hienas también Vamos a recoger esto No me quiero ir mucho para allá Porque aquí es donde está la misión esta del Halsin Pero bueno Mira, ya veo muy con peso otra vez Que tengo una manía de recoger todo con la misma Y no debería A ver, escuchar así todo esto La mía Mira, una piedra pesada Que yo también no sé para qué llevo eso Porque he cogido una piedra pesada A ver, taza Los inciensos Todo esto Estaría muy bien que en el campamento hubiese un vendedor Eso sí que lo he hecho en falta Porque eso de tener que ir a las ciudades para Para eso La he roto Bueno Es que, claro Hay cosas que no las tiro porque valen dinero Pero otras que tampoco hace falta No sé Guardarlas Yo la guardo por si acaso Mira, tenazas Esto Esto se lo voy a dar a él también Porque es el que lo va a usar más Y ya está, ¿no? Más o menos Aquí hay más cosas Vamos a pillar todo Y vamos para el otro lado Esto es también de campamento Y esto también es de campamento todo Genial Una caja Por aquí hay más cosas Hay artemisa Hay un montón Bueno, no es artemisa Es otra cosa Pero por aquí no Vamos a ir por aquí ¿Qué algo ha pasado? Hay cadáveres mutilados ¿Habrá sido la hiena? Pues puede ser Bueno Vamos a recoger lo que tenían Y vamos a hablar con la hiena A ver qué has hecho Ay Pobre animal ¿Pero qué le pasa? A lo mejor está dando a luz Tranquila Tranquila, todo va bien Pronto acabará todo ¿Hay alguna forma de tener esto? Destruir esa abominación Uf Bueno Que se va A transformar en Algo Me duele de haber tenido que hacer esto Pero ya no era una hiena Era un bicho Pero es que a ver No me quedaba otra tampoco Bueno, es que además son todas Todas están así Así que voy a tener que Matarlas a todas Por desgracia Qué penita Por Dios Bueno Oreja de hiena Pero yo no estoy en Bueno, sí que estoy en combate Sí Pues nada Me toca hacer eso Voy a transformarme en Esto Y así tanqueo un poquito mejor Anda, mira Puedo Ah, con él puedo alimentarme también No, ¿verdad? No se puede llevar al destino Bueno Ni siquiera aquí Vale No pasa nada Y contigo Este me gusta Pero no sé si hace tanto daño Ah, pues sí Ya está, ya hemos abierto Lo que queríamos Vamos a intentar que no se conviertan No sé qué ha dicho Corazón sonrido Salvación ¿Por qué siempre se salvan de esto? Si alguien me lo puede explicar Agradecería mucho ¿Dónde va? Mierda Bueno, no pasa nada No tienen tanta vida Debería a lo mejor de haber ¿Puedo morderlo? Envenenado Bueno Pero te has comido, ¿no? Ya está Era lo importante Vamos a darle a esta Y Voy a intentar a ver si puedo Pillar Lo que tenga esta Las orejas Aunque sea Contigo Voy a atacar esto Y voy a pillar las orejas también Anda, mira Aquí hay ¡Hala! Órdenes de envío Jolín, este sí que tenía Un montón Y el nole este también Ah, claro Se transforman en esto, ¿no? Y luego aquí adelante ¿Qué hay? Madre mía Cuánta cosa ¡Ah! Va a ser por aquí Estaba yendo bien Genial, entonces Eh, tú vente para acá Podría haber hecho algo más Si no lo he hecho Pero bueno Quiero que vengan ellos Y irlos venciendo Ahora voy a invocar Seguramente con ella La La bola esa Jolín, enseguida Voy a tener que volver a A dormir, ¿eh? Porque ya estoy Escasa de De todo Bueno, antes de Acabar el episodio Lo haré El episodio El long play De momento voy a vencer A esta de aquí Que es la que ha llamado A todos los demás Vaya a ser Y ya estáis pegando Ahí a la gente De verdad, ¿eh? No me queda Punto ese movimiento Pues nada Tendré que saltar Aquí Saltar Ahora sí, ¿no? Si te doy así Directamente Me esquivas No, pues mira Crítico Me da mucha pena Cuando Gritan así Pero bueno Eh, un juego Ala Jolín, lo que me faltaba Ya Alma en tu medida Jolín Entre el mordisco Del vampiro Y eso ya Yo no sé A ver Si lo hago bien No tengo por qué perder Si lo hago bien Eso sí Lo único que no tengo curas Así que voy a intentar A ver Vamos a mirar Es a mirar No eres Débil a nada Y tampoco eres resistente a nada Así que nada Aman por razos Tampoco puedo curar Con un corazón sombrío Menos mal que tengo potis Y aún así Creo que me va a hacer falta A más A ver Contigo Que de momento Aguantas Voy a atacar a este Ya que está aquí Bueno Me da fallo Y contigo Me gustaría curarte Beber Gale Venga Vamos a derribarle Pues no puedo Qué bien Hace muchas pifias Bueno Lo bueno es que yo también Hago pifias Así que nada Daño contundente De este También fallo Esto me lo esquivan siempre Así que no lo voy a hacer Ala De una Y orejitas Para mí Ala Ala Pero y esto Que me matan A los personajes De una Vale Voy a intentar Mierda Tenía que haber Matado a ese La he fastidiado Pero bien A ver Voy a invocar A la cosa esta Justo aquí Para que se quemen Y qué más Puedo hacer Ya nada más ¿No? Ouch A que me matan Está yo muy confiado Y no he debido Lo que puedo hacer También Bueno No puedo hacerlo Contigo No puedo beber Pociones Sí, sí puedo Pero no hace nada Bueno Lara es su turno Supongo Ahora me la vuelven a matar ¿Ves? Justo Nunca falla Estos dos Como me descuido Un poco Se me mueren A ver Solo me queda Starion Me tengo que Centrar De hecho Mi personaje Se ha muerto Del todo En fin Está complicado Esto Nada Me van a matar Cargar partida ¿Dónde me he quedado? En el puente Voy a tener que hacer Todo otra vez Qué rabia A ver Voy a Volver A hacer lo mismo Voy a tomar La misma decisión Que antes Pero Lo que voy a hacer Es dejar el episodio Por aquí Y así Lo Pues lo hago Intento pasármelo Y tal Y voy a intentar A ver si puedo Matar a todos Si no Pues nada Tendré que pasar Por ahí Sin Sin hacerlo Así que nada Si os ha gustado Como siempre Podéis darme un like Suscríbanse Si queréis Saben Puedes seguirme En las redes sociales Y nos vemos En otro vídeo De Vitavins Chao Chao